En el Salón de la Democracia del Consejo Nacional Electoral, Delegación Provincial de Bolívar, el pasado día viernes 27 de febrero, Isabel Dávila, Miguel Ruiz, Luchanaguano y Hugo Tualombo, concejales del Cantón Huaranda, rindieron el informe de rendición de cuentas correspondiente al 15 de mayo hasta el 31 de diciembre del año anterior. Como ustedes conocen, nosotros en calidad de concejales tenemos dos competencias que establece la ley, que establece el COTAB, como son la de legislar y fiscalizar. En este ámbito, pues, en el tema de la legislación, debo manifestar que en este periodo hemos tenido 42 sesiones de consejo, una inaugural, 32 sesiones ordinarias, 9 extraordinarias, se han aprobado en el seno del Consejo 138 resoluciones, 3 ordenanzas nuevas, 2 ordenanzas que han sido reformadas y 4 ordenanzas sustitutivas. La participación de este servidor en los debates en el seno del Consejo ha sido de un 98%. Apoyo a la elaboración del presupuesto prorrogado del año 2014, conjuntamente con todos los directores y directoras del GAT cantonal. Como presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto, en sesión de comisión, se envió un informe favorable al seno del Consejo edilicio para la elaboración y aprobación del presupuesto prorrogado 2014. En mi calidad de presidente de la Comisión de Servicios Sociales Culturales, se ha logrado elaborar y su debida aprobación por Consejo Municipal las ordenanzas que tienen que ver con la reglamentación de actividades culturales y turismo del Cantón Huaranda. La ordenanza de la Declaración de Patrimonio Cultural Arqueológica y Turístico de la Parroquia de San Luis de Pambil, del Cantón Huaranda, provincia de Bolívar, la misma que se encuentra en proceso ya de ejecución. En las comisiones conformadas, en el Consejo Municipal, fui elegida por unanimidad vicealcaldesa. Ahí están las actas que reposan. Es que nadie ha dado un voto virimente. Ha sido unanimidad la que a mí me ha puesto en esa representación. Ante una gran cantidad de público que se dio cita a este acto, se cumplió este ejercicio democrático, tal como manda la Constitución de la República. Pueblo de Guaranda, en nombre de los compañeros Miguel Ruiz, Hugo Tualombo, Luis Chalaguano y del mío propio, en nuestras calidades de concejales de Guaranda, permitidme presentar un saludo cordial y un agradecimiento muy sincero por su presencia, esperando que este acto que hemos preparado esté a su altura, ya que ustedes son nuestros mandantes. Y como habla la Constitución en el 225, nosotros estamos aquí expuestos y dispuestos a hacer una rendición de cuentas. La ciudadanía que estuvo presente de una manera libre y democrática, preguntaron públicamente a los concejales sobre varios temas que tienen que ver con el desarrollo del Cantón Guaranda. ¿Habrá cómo reformar la ordenanza del Carnaval de Guaranda porque está mal nominada? ¿Pauca Raimi, Carnaval Intercultural y cuándo? Esta pregunta va para el doctor Luis Chalaguano. Todas las ordenanzas, como siempre yo digo, no está escrito en piedra, está en papeles. Y el COTA nos faculta a hacer las reformas toda vez que sea necesario. Y ya tengo, me han llegado a mis manos algunas sugerencias para posteriormente hacer la reforma de la ordenanza del Carnaval. Y también hay sugerencias que es necesaria una reglamentación interna a esta ordenanza. Pero hay que reformar algunas cosas. Más bien debo agradecerles de que esas son sugerencias, son preguntas que enriquecen con buena fe y buen sentido para nosotros llevar ya estas sugerencias. Gracias. ¿Sería posible ayudar a los jóvenes con mini proyectos de deportes para afiliar en el POA? Esta pregunta va dirigida para Isabel de Betaglia. Yo creo que están en todo su derecho. Los jóvenes son el presente y los jóvenes son nuestro futuro. Presente en el proyecto. Y si en el municipio no nos dan viabilidad, buscaremos donde hacerlo realidad. Porque yo sí soy una mujer de autogestión. Así es que espero el proyecto, señores jóvenes, los que requieren este derecho. La ciudadanía necesita conocer cuántas ordenanzas se han realizado en garantía de los derechos para la juventud guarandeña. Necesitamos espacios del buen uso del tiempo libre en parroquias. Hasta el momento no se ha impulsado ninguna iniciativa a un proyecto de ordenanza en ese sentido. Sin embargo, nos ponemos a la entera disposición, Ismael, para poder coordinar acciones y conjuntamente poder impulsar una ordenanza que precisamente satisfaga esos intereses de este importante sector. Así es que nos ponemos a la disposición y ojalá en los próximos días podamos coordinar acciones y preparar un proyecto de ordenanza que será planteado al seno del Consejo. ¿Existe un plan del buen vivir, un plan de desarrollo provincial, un plan de desarrollo cantonal? ¿Para el presupuesto anual se tomó en cuenta estas herramientas? Respecto a las herramientas, si se utilizó o no, pues para mí en la comisión analizando era claro que no. Porque las respuestas que recibimos, en especial de la dirección de planificación, no tenían ningún razonamiento técnico. O sea, como decir, oiga, este rubro para la compra de terrenos, ¿de dónde salió? Ah, bueno, más o menos eso es. Necesito saber dónde vamos a hacer, dónde vamos a comprar. Ya, ya vamos a ver. Entonces, al no existir una planificación, o sea, un POA de ninguno de los departamentos, eso asumimos, ¿no? Que no existe, porque lo solicitamos vía oficio y nunca nos entregaron. Entonces, significa que no utilizaron, no aplicaron ninguna herramienta. Al ojo de buen cubero, cada dirección realizó su presupuesto. Ahora nos toca ver cómo hacer que se cumpla la ejecución presupuestaria. Con imágenes de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.